23.3 quintos los primeros 400 metros y hago aspas por dentro presionando con José Gilberto Hernández insiste Thunder King con Jonathan Aray desde el fondo mejora mucho Brother Will y por fuera Super Bryant entran en la recta de las emociones, está dominando la primera del programa Thunder King el pupilo de Ricky D'Angelo está dominando, allá viene a buscarlo Brother Will por el centro Brother Will a dos cuerpos, a cuerpo y medio emparejando por la parte exterior Brother Will contra el puntero Thunder King que insiste por dentro, domina Brother Will, número 7 les gana la carrera ganó Brother Will, número 7, segundo Thunder King en el tercero Iago Aspas, cuarto está entrando Super Bryant en el quinto Midnight Champion sexto King Guerrero, en el séptimo y último Mr. Bruno los parciales de la carrera 23.3 los primeros 400, 47.2, 73.4 con remate final en los últimos 400 metros de 26 segundos exactos con el segundo lugar Pichina Mía, corre en el tercero, en el cuarto quedó Yankee Lake, del primer al cuarto y aproximadamente un y medio seguidamente para el quinto la número 4 a Canelada, continúa Canela Time en el último lugar van a pisar el poste de los 500 metros al frente Mondi Plon con la presión de Bendecida en el tercero Pichina Mía, en el cuarto Yankee Lake cuando giran el codo entran el emocionante recta a la media milla en 48 clavados, Bendecida Mondi Plon y Pichina Mía ahora por una cuarta línea se vienen a pelear la prueba Pichina Mía, la número 1 con el enérgico John Tenerey se adueña de la primera posición en el segundo Bendecida, en el tercero Mondi Plon el 1 Pichina Mía, abre 1, abre 2, abre 3, abre 4 va a ganar en forma contundente Pichina Mía con John Tenerey ganó Pichina Mía con no menos de 5 cuerpos en el segundo Bendecida, en el tercero Mondi Plon en el cuarto, el 4 a Canelada luego Canela Time, el último lugar para Yankee Lake los parciales, 23-3 el primer cuarto la media milla en 48 flat los 1,200 en 72-3 el tiempo final en 1,19, dos quintos el remate en 6-4 Marrosa Mía está dominando la prueba 22-4, los 400 iniciales mientras tanto en el segundo aparece la Barbie en el tercero Carola Mía, en el cuarto Luna Nueva al quinto en Chanty Moon, Alana se quedó a unos 12 cuerpos en la última posición Marrosa Marida domina a la Barbie que ataca por fuera mientras que Carola Mía busca por la parte interior de la cancha con los giros en la última curva e ingresan ya a la recta final Marrosa Mía ahora se viene por la parte central domina claramente por la parte central de la pista a la carga la Barbie igualmente Carola Mía tratra de meterse en la pelea a la carga Carola Mía también la Barbie por la parte interior tomó la punta la Barbie está dominando la prueba insiste ahora Carola Mía, Carola Mía duro contra la punta de la Barbie se defiende la Barbie insiste Carola Mía por la parte exterior pasando Carola Mía ganó Carola Mía en el segundo la Barbie tercera Marrosa Mía en el cuarto en Chanty Moon en el quinto está entrando Luna Nueva el sexto para Alana corriendo las 6 inscritas tiempo 71-4 parciales 22-4 y 45-2 Parrillero continúa con el dominio claro al frente de cuerpo y un cuarto en el segundo siempre perseguido por Fairlane el tercero para Divergente en el cuarto lugar compadre Toby a la parte de este viene avanzando Bordox de ataque continúa en el último puesto giran la última curva enderezan ya en terrenos de la recta definitiva en 45 segundos 4 quintos Parrillero está al frente con 2 y medio en el segundo Fairlane para el tercero Divergente restan aproximadamente 200 para la sentencia Parrillero está en la punta cambió la línea de acción ahora Fairlane por fuera para el segundo restan 100 para la meta y se les viene de punta a punta el 6 Parrillero con Carlos Brito puro brazo Parrillero 2 y medio 2 y medio en el segundo para Fairlane en el tercero Divergente cuarto arriba Divergente quinto compadre Toby y en el último Bordox 23 en los primeros 400 45 4 los 800 metros es decir 22 segundos 3 quintos un poco más rápido en el segundo cuarto de milla y los 1200 en 1 11 1 71 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 Dando el evento Papazú acciona medio cuerpo en el segundo lugar ahora se coloca al costado en el tercero a la expectativa Money the Bank en el cuarto quedó MM en el quinto Suleyman del primero el quinto hay tres cuerpos giran el codo ingresan el emocionante recta afuera Money the Bank intenta emparejarla media milla en 47 segundos y dos quintos tercia en la lucha Papazú Papazú Money the Bank Money the Bank Papazú cabeza a cabeza de poder a poder y MM ensayuna atropellada por dentro el caballo Papazú domina ligeramente Money the Bank sigue presionando pero Papazú está al frente con Jaime Pocho Lugo Papazú en la primera válida ganó Papazú segundo MM tercero Money the Bank cuarto el gran solinero luego a Castín Rampower Suleyman el ferretero ambachiatore penúltimo Anrobio el último para Bat Bunny gana el ojo pelado de la móvil Papazú número 6 con Jaime Pocho Lugo los parciales 23 cuatro quintos en la media milla en 47-2 el tiempo final en 1-13-4 quintos en 23-3 quintos los primeros 400 metros Priority Tice está dominando la segunda válida Mi Guajira adorada la carga entran en la recta de las emociones Mi Guajira adorada por la parte interior se viene a dominar la segunda válida Priority Tice corre en el segundo Money Wise con la yegua Dulce Abril y desde el fondo Doctora B en los metros finales pero se escapó en la punta Mi Guajira adorada y tiene el triunfo asegurado no puede perder Mi Guajira adorada ganó Mi Guajira adorada segunda Doctora B en el tercero Priority Tice en el cuarto Money Wise quinta arriba Obsesión sexta Dulce Abril séptima Belabore en el octavo está entrando Catira Milena en el noveno Doña Carmen décima y última Mística 23-3 47 en 800 66-4 con remate de 19-4 en los últimos 300 metros Mística el pillín número 7 está dominando insiste Soldado Rey mientras que Fisto se lanza por la parte exterior de la cancha luego viene Quiriquireño avanzando conjuntamente con el ejemplar el pequeño José cuando vienen a girar la última curva dominando el pillín el pillín en la delantera ataca Fisto por la parte exterior Soldado Rey busca por dentro cuando ingresan a la recta final a la carga Fisto por la parte exterior de la pista Fisto vienen parejando con el pillín que se resiste mientras que cae Soldado Rey por la parte interior de la pista el caballo Soldado Rey pasa a dominar la carrera Fisto quedó en la segunda posición el 5 Soldado Rey se escapó se creció y a este no se lo gana nadie le gana Soldado Rey ganó Soldado Rey número 5 segundo Fisto en el tercero el pillín en el cuarto Riga el Holiday en el quinto Dumplin luego en el sexto el pequeño José en el séptimo Quiriquireño el octavo para Gran Galil el noveno para el número 10 Frader Jesus corrieron 9 71.3 para mil 2 parciales 23.3 y 46.3 Giran la última curva en terrenos de la recta definitiva en 23 segundos un quinto fuerte batalla por la punta por fuera Lady Roque Catira hermosa adentro cabeza a cabeza en los últimos 250 metros Catira hermosa por dentro Lady Roque por fuera tiende a dominar Lady Roque por fuera no se entrega Catira hermosa por dentro y vuelve a la punta Catira hermosa coloca pescuezo al frente insiste Lady Roque por fuera Catira hermosa con pescuezo en la punta se acercan a la meta adentro Catira hermosa sobre Lady Roque en el segundo para el tercero arriba Carachola en el cuarto Miss Buena Vista para el quinto lugar apareadas allí las yeguas Nameco junto a Cádiz en el resto de colocaciones Swift Hour Guayaguaya victoria de oro y en el último puesto cierra el 4 Luna 5 y se les vino en parciales de 23 45 2 y 1 4 4 64 4 los 1100 metros bonito final entre Catira hermosa y Lady Roque С 20 por 20 y 21 21 oy 22 y 22 y 23 En el primer cuarto de milla, en 23 segundos y dos quintos, hay fuerte pelea con el caballo Gran Ezequiel adentro, afuera Señor León que domina ligeramente, a continuación Kenji O'Kin para el tercero, Rey del Castillo, cuarto Freitaspe, ahora descuenta y pasa el tercero de un viaje, entra en el emocionante recta Gran Ezequiel, está dominando ligeramente, abre un cuerpo y medio en el segundo Señor León, Freitaspe para el tercero, Kenji O'Kin, se abre camino ahora por fuera, el caballo Gran Ezequiel se mantiene en la punta, Kenji O'Kin, repite afuera Kenji O'Kin, se le coloca un cuerpo al frente Gran Ezequiel, con Emerson, Medina, copladito en la silla, sigue presionando Kenji O'Kin, al frente Gran Ezequiel, ganó Gran Ezequiel, número cuatro, segundo Kenji O'Kin. Tercero Señor León, cuarto Visión, luego Freitaspe, Rey del Castillo, Ampelage y Baby Gael en el último lugar, ahí están los parciales, 23-2, la media milla en 46, cuatro quintos, el tiempo final es 66 segundos, dos quintos. En 23, tres quintos, los primeros 400 metros desde el fondo, nuestra victoria también, Gran Dainabit para el quinto lugar por dentro, hace lo propio, la yegua mamita linda, giraron la última curva en plena recta de las emociones, Sicaragua está dominando la sexta válida, Gran Dainabit viene volando por la parte interior de la pista desde el fondo, la yegua, nuestra victoria por el centro, se defiende Sicaragua, pero Gran Dainabit corre mucho, empareja las acciones y se viene a liquidar la sexta válida, y ahora es cuando más corre, Gran Dainabit número tres, ganó Gran Dainabit, segunda Sicaragua, tercera nuestra victoria en el cuarto, reina de vela que partió mal, quinta Paula del Carmen, sexta Sweet Genesis, en el séptimo está entrando la yegua mamita linda, en el octavo linda ilusión, en el noveno está arribando Princesa Valentina décima, Siberian Queen undécima, voluminosa, duodécima y última, Leonarda Daniela, los parciales 23-3, 47-1, 75-1, con remate de 28 en los últimos 400 metros, 75-1 el tiempo, agenciado por la hija de Big Pride, Gran Dainabit, presentó Luis Peraza, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.